Hermanos colombianos, hoy sábado 10 de julio del año 2021, no dejen caer a Colombia en las mismas garras de este comunismo perverso que ha venido acabando y arruinando todos aquellos países donde ha llegado. Se lo digo como venezolano que ha padecido, que ha vivido y ha visto cómo se ha deteriorado no solo la economía sino todas las instituciones de Venezuela. Quiero alentarlos a ustedes, a los colombianos, a nuestros hermanos históricos, a nuestros vecinos más cercanos. Eviten, eviten caer en las garras de un gobierno iránico como el que está oprimiendo hoy a Venezuela. Ellos tratan de llegar vía electoral, pero jamás los podrán sacar vía electoral. Tienen tiempo. Pueden todavía evitar que ese tipo de gobierno llegue también a Colombia. Sé que la situación es muy difícil en todo el mundo. Ustedes también están viviendo una situación sumamente crítica y ellos enarbolan una bandera que si de la igualdad, que si aquello, que si los ricos le han quitado a los pobres, que el problema de los malos gobiernos. Puede haber malos gobiernos, pero lo que tenemos en democracia o quienes apostamos a quitar y a poner gobernantes es poder quitar a un mal gobierno a través del mundo. Por eso le pido al presidente Duque, es momento de aplicar mano dura, mano fuerte. Le tienen miedo probablemente a los organismos internacionales, pero créanlo bien o entiéndanlo bien. Los organismos internacionales, llámese ONU, llámese OEA, está infectada también de esas manos y han oprimido y han asesinado a millones de seres humanos.